Una canción que lleva en el alma, quiero ser primero Es por eso que a los jugadores le pido más huevo Desde el barrio de Parque Patricios nació el sentimiento Que aunque pasen los años te juro que yo no te dejo Desde caseros hasta el corta la locura Mira que fiesta se está armando en la tribuna Yo quiero a mi club, quiero la camiseta No importa una mierda, aunque ganes no pierdas con vos Siempre vamos a estar Hola que tal quemeros, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Huracán TV 4 a 0, goleada del globo ante la NUS acaba de terminar el partido Y nosotros te vamos a estar entregando un nuevo programa cargadísimo de información Tenemos nota con Marcos Díaz y sus 150 partidos con la camiseta de Huracán Tenemos nota con lo que fue el homenaje a Miguel Ángel Brindisi que se le hizo aquí También tendremos la palabra del presidente Alejandro Nadur que estuvo hablando con nosotros Y la subcomisión de la mujer que tanto trabaja para nuestro querido Huracán Vas a estar conociendo el laburo que hacen las chicas quemeras También tendremos lo que fue la escuelita que apadrina Ignacio Pusieto el 7 de Huracán El delantero de Rafaela trajo a todos los chicos aquí al Tomás Aboifo Bucó A conocer este hermoso estadio Todos contentos, todos felices Así que arranca un programón de Huracán TV ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que voy a estar agradecido eternamente. Muchísimas gracias por todo. Una consulta para ambos, la primera para Marcos en relación a lo que recién deslizaban. Son cinco partidos sin que te convierta en goles. Se ha superado una marca moderna que tenía Monzón. Buscas el récord, esto también es parte de la solidez que ha ganado el equipo. Quiero una opinión de eso. Y para Marcos, ¿qué tan especial fue este gol que lo días buscando en los últimos partidos? La verdad que es importante. Para un arquero que no le convierta, es como un delantero a Cervales. Y la verdad que me pone muy feliz. Trato de mejorar día a día, pero como siempre digo, yo soy parte del mundo. Que el Cervo lo mantiene los once que entramos y los que están afuera. Son mis compañeros los que me ayudan a lograr eso. Sin ellos no salía nada. Así que también es un dolor de todos. Y bueno, yo en mi particular me estoy muy feliz de seguir mejorando y de seguir logrando de mantener el ser en el cargo. Pero dije, son once leones los que entran y por suerte los tengo a ella. Gracias a todos. La verdad que muy contento, lo necesitaba. La verdad que lo venía buscando. No se me estaba dando. La verdad que estaba tranquilo. Los compañeros, mi familia, los hinchas me mostraron el cariño, el apoyo del presidente. La verdad que hoy se me dio. Lo único que quería era levantar los brazos. Y gracias a los brazos. Estamos con Alejandro Nadur, presidente del Club Atlético Huracán. Bueno, Alejandro, una tarde llena de emociones. Sí. Hicimos el homenaje al estadio, el homenaje a Mireille Brindisi y bueno, el triunfo 4-0. Y el triunfo. Para cerrar. Cuéntenme un poco cómo fue el homenaje al estadio. Empecemos atrás para adelante. Empecemos atrás para adelante. Vi la gente muy contenta. Todos los hinchas de Huracán, los socios, los que estaban en el estadio, los que me mensajearon. Muy contentos. Muy contentos por ese triunfo. Y por el lugar donde está Huracán hoy en la tabla, ¿no? Que digo siempre que tenemos que seguir mirando la tabla de la permanencia, por lo menos, hasta que termine este año. Bueno, tuvimos el homenaje en el estadio, en la plaqueta de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo lo recibió el club? Muy bien, por supuesto, que la legislatura se esté acordando de Huracán, de su estadio, de lo que hace Huracán dentro de la sociedad. Y especialmente Parque Patricio, Pompeya y Capital Federal, por supuesto, ¿no? Valentina Orsina. Es un homenaje a Huracán, a este estadio y al corazón de todos los hinchas. También tuvimos la presencia de Miguel Brindisi, gran figura hace muchos años de Huracán. ¿Cómo estuvo un guardián en la quema? Estuvo dando unas notas, muchos elogios al club. ¿Cómo lo recibimos? Muy bien, por supuesto. Miguel lo veo jugar desde que él tenía 18 años, 19 años. Yo en la tribuna, que hoy en la tribuna Mirabé, antes era en la tribuna donde estaba la hinchada de Huracán. Me acuerdo perfectamente cómo jugaba. Después, su momento de 20 años, cuando estaba pelado porque estaba haciendo el servicio militar. Igual seguía jugando fenomenalmente con ese equipo que después terminó siendo campeón del 73. Y todo lo que vio para el fútbol argentino Miguel Brindisi. Era un pulmón, un pulmón para Huracán, un pulmón para hacer la selección y un pulmón para todos los equipos donde él jugó. Y la gente lo quiere, lo sabe grande y lo quiere mucho. Y hoy se lo muestro. Sí, la gente lo retribuyó mucho a Miguel. Bueno, Alejandro, muchas gracias por la nota. Bueno, gracias a ustedes. Ahora, ser socio de Huracán es gratis. Sí, como escuchaste, llegó Red Quemera, una cadena de descuentos exclusivos en gastronomía, turismo, indumentaria y más. ¿Cómo accedes? Si sos socio, es fácil. Entras a www.cahuracan.com barra Red Quemera. Seleccionas el rubro, presentas tu carnet en el negocio y listo. Si no sos socio, apurate, asociate. Que entre todos, construimos un huracán cada vez más grande. ¡Gracias! 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 Me acuerdo en el año 73, en la Copa Libertadores, en el arco, viste, en el Arringo Bonavena, Miguel, jugando contra Independiente, vos de espalda al arco la paraste con el pecho y de una media vuelta se la clavaste a Santoro. Fue un buen impresionante. Son uno de los mejores que me ha jugado. Bueno, yo creo que Miguel fue un marcaso excepcional. Creo que fue el mejor jugador que yo vi. Para mí mucho mejor que Maradona. Y creo que el Boca de Maradona salió campeón gracias a Miguel. Ese año fue excepcional lo que jugó. Y con nosotros, bueno, fue mi ídolo de pibes. Bueno, Miguel para mí es mi ídolo máximo. Yo lo veo desde que tengo unos tres años más que él. Para mí es ídolo máximo. Y tengo, digamos, el gusto, el privilegio de haberle entregado una foto con su mamá, del presidente Perón, cuando se la dio a él. Lamentablemente se la habían robado en la casa. Y goles de él, me acuerdo, un montón. No, pero especialmente uno en la cancha de San Lorenzo, en el año 76, que fue increíble. Bueno, Miguelito, muchas gracias por todo lo que le diste a Huracán. Mi papá era vitalicio de Huracán, me hizo hincha. Y bueno, fanático tuyo. Y yo en la vida vi un 8 como vos. Miguel, te amo. Miguel, la verdad que los temeros te amamos. Así que para Miguel, ídolo máximo mío. Salud, amigo. Bueno, el centro del campo de juego del Tomás Adolfo Ducó. Un lugar muy especial para todos los gemeros. Pero me parece que para un exjugador campeón lo es aún mal. La gente ya comienza a aplaudir. Está por comenzar el partido. Pero Miguel Ángel Brindisi, 50 años que estabas acá en este estadio. ¿Qué sentís? Siento todo como si me hubiera sucedido anoche. Esas son cosas que son imborrables, son momentos... Había tenido tanta incertidumbre porque había llovido a lo loco y parecía que el partido se suspendía. Y si se suspendía, quizás el compañero que estaba en ese puesto, quizás se curaba en la semana. Pero bueno, por suerte se pudo dar el debut. Me acuerdo que hice el sexto gol y me fui a colgar allá atrás de la hinchada que era un pibe que... Era un sexto gol y pararse arriba el alambrado. Y te digo que si no estaba el alambre me voy hasta el último escalón. Fue uno de los momentos más plenos y de más felicidad de mi vida, ¿no? Venías para acá, te acercabas al campo de juego y tardaste una eternidad. Saludaste amigos, saludaste a tu familia. ¿Qué es Huracán para vos en ese sentido? ¿Cuántos amigos dejaste acá? ¿Cuánta familia? Porque veo también a tu nieta feliz por el campo de juego. Mirá, no te digo que maneja la pelota, pero casi como el abuelo. Sí, sí. Bueno, es la sabia nueva. Es el combustible de la vida, la llegada... Tengo seis nietos, tengo una familia hermosa, unas nueras increíbles y una mujer que me acompañó permanentemente y me apoyó. Es decir, sobre todo, que es como todo en la vida, con altos y bajos. Sobre todo después en la carrera de entrenador, que viste, los resultados son verdaderamente verdugos con los que tenemos que estar lidiando permanentemente. Y bueno, mi mujer, Patricia, que me acompañó en todo momento, que son los agradecimientos que quedarán para toda la vida. Y como te decía recién, el combustible para generarte siempre ganas y deseos están los nietos. Hablabas de altos, hablabas de bajos. De los bajos hoy no vamos a pensar, porque es un día de alegría, pero vamos a pensar en los altos. El mejor momento de Miguel Ángel Brindisi aquí en el Dupo, ¿cuál fue hoy? Yo creo que sin duda que lo colectivo que fue la coronación de ser campeones del mundo y tener amigos que habían hecho la promesa y dar la vuelta olímpica de rodillas, viste, que era algo que parecía inalcanzable. Y sin embargo se logró, algunos sufriendo desde afuera, porque en ese momento estábamos en la selección nacional y no permitían jugar, así que era terrible. Pero sobre todo se consolidó una idea futbolística, que eso fue lo más importante y que a través del tiempo es una búsqueda permanente para poder perfeccionarla, ¿no? Y el sentimiento y el paladar del hincha de Huracán siempre es que su equipo juegue bien. La última pregunta, Miguel, ¿qué es Club Atlético Huracán? Bueno, con Huracán somos los amigos no solamente del barrio, sino los amigos de las incertidumbres de pubertad, las incertidumbres de adolescencia, que la viví toda dentro de este club, en las sedes sociales, los entrenamientos, con los planteles profesionales, que me tocó estar. Era un pibe y lo único que quería era crecer y con jugar el verbo más hermoso de todo que era jugar. Muchas gracias, Miguel. Felicidades. Gracias. Son muy gentiles. Gracias. 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 Claudio, si te ves sumamente emocionado. Antes de preguntarte del proyecto, antes de preguntarte de cómo llegaste a hacer este proyecto tan lindo, contanos cómo te sentís como hincha de Huracán, poder hacer este reconocimiento. Y con esto te veo que tenés en la mano con tus hijos de Huracán mirándote. Sí, la verdad que es un sentimiento muy profundo y un gran honor. El estadio Ducó cumplió nada más ni nada menos que 70 años. Para nosotros es un emblema en la casa de todos, es el lugar en común donde nos encontramos con los amigos, nos encontramos con socios simpatizantes y donde compartimos las alegrías, las tristezas y sobre todo ver siempre grande a Huracán. Y la verdad que al cumplirse 60 años y que hayamos logrado desde la legislatura este reconocimiento, que no es mío, ya no es mío, es un reconocimiento de la ciudad de Buenos Aires, de las distintas fuerzas que representan a los vecinos de la ciudad, es una misión enorme. Compartirlo con mi familia, con mis compañeros de la Peña, Claudio Niño, eternamente con los que venimos trabajando ya hace tiempo. Y la verdad trabajar y aportar lo que uno pueda del lugar donde está a una comisión directiva que realmente está haciendo las cosas en grande y está poniendo a Huracán a la altura que se lo merece hace muchos años. No solamente con los campeonatos obtenidos, con las copas, con las permanencias en primera, sino también jerarquizando un plantel y realmente también toda la vida sociocultural del club. Así que la verdad que sentirse en la casa de uno y dejar esto hoy acá, la verdad que es un enorme orgullo como hincha de Huracán. Hay muchos proyectos más que recién les contabas a los hinchas de Huracán presentes en este reconocimiento que tiene que ver con estaciones de subte, que tiene que ver con Ringo de Buenavena, a ver con toda la gente. ¿Qué le espera el hincha de Huracán? Y nosotros ya empezamos con Claudio Niño cuando asumimos en la legislatura. Algo histórico, porque la legislatura en la ciudad de Buenos Aires, hasta la partida de Claudio hace seis meses, tenía tres diputados quemeros, algo que nunca había sucedido. Y eso dijimos, lo vamos a impulsar y vamos a generar acciones para que se visibilice nuestra insignia y nuestro club. Así que por un proyecto del diputado Andrade que acompañamos y venimos impulsando, hemos planteado incorporarle el nombre Palacio Duco a la estación Caseros de la línea H. Así que aquellos quemeros que se bajen en Caseros, bueno, que se bajen en la estación Duco, eso imagino que para el año que viene puede llegar a ser una realidad, obviamente generando el diálogo y el consenso de la legislatura. Hemos impulsado un proyecto que ha sido votado en la legislatura. Estamos viendo a ver en qué momento lo llevamos adelante, como esta placa, por los 75 años del nacimiento de Ringo Bonavena. Y la idea, que ya lo planteamos a las autoridades del club y ya está autorizado, es hacerlo en una velada de boxe en el gimnasio que lleva su nombre. Así que ahí también dejaremos inmortalizados los sueños que tuvo Ringo, y como un icono nuestro, bien del barrio de La Quema, llevarlo adelante, eso ya está generado y ya está votado en la legislatura. Y obviamente aquel hermoso homenaje que le hicimos a Hozeman, y recién estábamos hablando con Miguel, tenemos en carpeta también, presentar el proyecto para declararlo personalidad destacada del deporte a Miguel Brindisi. Está su anuencia, así que vamos a trabajar en eso. Y la idea es esa. Mientras nosotros tengamos la posibilidad, generar proyectos que lo visibilicen a Huracán como es el sexto grande y realmente una historia viva social y cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahora te voy a hacer la última pregunta, que en realidad para vos es un problema, porque yo veo que la camiseta de Marcos Díaz te la dieron a vos, pero me parece que vos no vas a ser el dueño. ¿Qué pasa con esa camiseta? Y esta camiseta, Marcos, es la verdad una persona a la que uno aprendió a respetar. Y mi hijo tiene dos ídolos en Huracán. Uno, el más grande es Marcos, está ahí con la gorra filmada por Marcos, y el otro es Patricio Toranzo, al cual también ya hemos presentado también un proyecto para hacerle un reconocimiento al Pato, después de haber estado tantos años en el club y darle tanto y hacer el esfuerzo que está haciendo. Pero bueno, esta camiseta seguramente él lo sabe para mi hijo Camilo, que es la camiseta de Marcos, que es su ídolo. Yo en mi despacho ya tengo la de Globo y tengo también varios presidentes que me han hecho. La verdad que aportar desde ahí y aportar también como socio y como integrante de la asamblea de representantes de socios en Huracán y trabajando en todos los proyectos que podamos acompañar a la comisión directiva, va a ser el lugar donde me van a encontrar para aportar mi granito de arena, como siempre digo, darle todo a Globo sin pedirle nada. Muchas gracias Claudio, estoy segura que te veré pronto. Bueno. Vamos. 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 Estamos acá con Nacho Puseto, presentando la escuela de fútbol San Francisco de Asís, en la escaneada de Kim. Bueno, Nacho, ¿qué nos podés contar de la escuela? Sí, bueno, hoy la verdad que los chicos tuvieron la posibilidad de viajar. Es una iniciativa de una gente de mi pueblo que sacar a los chicos de la calle y tratar de que estén contenidos en lo que es el fútbol. Así que la verdad es una gran iniciativa y por suerte hoy tuvieron la posibilidad de venir. ¿Cuántos chicos más o menos tiene la escuela hoy en día? Sí, alrededor de 70, 80 chicos. Hoy vinieron 25, 26, que son los más grandes, que por ahí son los que por ahí se los puede tener más controlados. Pero bueno, la idea es que de a poco vayan viniendo, tratar de conocer Buenos Aires. Estuvieron la posibilidad de también estar en la cancha de River. Y bueno, hoy creo que vieron un lindo espectáculo. ¿Tienen pensado otra visita? ¿Que vuelvan? Seguramente, más adelante vendrán algunos otros chicos para seguir conociendo y tener dimensión de lo que es una cancha de primeros. Yo estamos hablando con Hernán, profe de la Escuela Autónoma de Torkins. Automoto. Bueno, Hernán, contanos un poco en qué consiste la escuela. Bien, nosotros somos una escuelita de fútbol de Torkins, Provincia de Buenos Aires, que queda cerca de Cierra la Ventana, Vía Blanca, para que se ubique la gente. Vinimos tipo un viaje de fin de año como terminación de la escuelita en sí, para que el año que viene van a empezar a jugar en fútbol infantil los pibes. Entonces, es como un viaje de egresados, que se les da la posibilidad que vengan a conocer equipos, que vengan a conocer canchas. Así que estamos muy agradecidos al Club Huracán, porque nos brinda la posibilidad de poder venir a disfrutar de la cancha, de ver el partido, de conocer jugadores. Así que, a un pibe que por ahí no tiene la posibilidad continua de poder venir a la cancha a ver lo que es los espectáculos deportivos a Buenos Aires, es una posibilidad inmensa. Y bueno, nosotros como clubes del interior, humildes, estamos muy agradecidos al Club Atletico Huracán. ¿Cuántos chicos aproximadamente tiene la escuela? Nosotros vinimos a la categoría 2006, no vinimos muchos chicos, somos 15 chicos aproximadamente, con 5 mayores responsables. Es como que nosotros venimos, se da el premio porque somos una ciudad muy grande, pero no buscamos un número barco activo de mucha cantidad, sino buscar a la última categoría que se despide de la escuelita, darle el premio de visita y de jugar con clubes. que por lo general no se tienen la posibilidad continua. Hoy Huracán TV vino a hablar con la SUCOMISIÓN DE LA MUJER y vamos a hablar con Valeria Fernández y sus chicas. ¿Cómo empezaron esta hermosa comisión? Hola, ¿qué tal? Nos convocó NADUR en el 2011 para integrar la SUCOMISIÓN DE LA MUJER y acá hay una parte de las chicas de todas las edades, trajimos un popurrí. Y bueno, te vamos a contar un poquito de lo que hacemos. ¿Qué es lo que hacen? ¿En qué se desempeñan? Colaboramos en todo lo que nos pide el club, prensa, relaciones públicas, marketing. O sea, trabajamos un poco en cada lugar. ¿Por qué arrancaste y cómo? Nada, yo, digamos, tengo muchas ganas porque soy fanática de Huracán y entonces dije, cuando me llegó la oportunidad de colaborar dije, bueno, es mi momento. Y además yo estudio Pedagogía y Educación Social y entonces como que todo lo que venían haciendo de participar y ayudando a todos era un poco lo que buscaba y hacerlo en el club donde quiero me pone muy contenta. Así que nada, estoy acá incorporándome y capacitándome para poder dar algunos talleres. Así que nada. Una de las que me gustan de tantas de la que hacen es cuando le llevan el globo a las personas, a las nenes que recién nacen en la Sardá o a alguien que se enteran que son hinchas de Huracán van y le llevan el globo. Se le llevan el globo. ¿Cómo decidieron hacer eso? Cada vez que nos entendamos que nace un bebé en la Sardá, como bien dijiste, somos Valeria encabezándolo, quienes corren a tratar de que ese niño nazca en un ámbito de deporte y que se trate de inculcar desde chiquito al club y en el barrio en el que nació. De hecho ya hace tres años que lo hacemos, desde 2015, 2016, 2017. Se siguió la continuidad en el caso del nene de 2015, que en diciembre pasado se le dio regalos por el año y de hecho se hace para que, bueno, para que, como bien dije primero, que inculcarse el club y que lleven en su sangre y de por vida al club del barrio. ¿Cómo lo vivís el fútbol? ¿Cómo se vive? ¿Cómo vive su comisión de la mujer el fútbol? Sí. Y con mucha pasión. No, yo creo que cada vez se está instalando más la mujer en el deporte, en todo tipo de deporte y en el fútbol. Y acá lo vemos, que cada vez hay más mujeres en la tribuna, en la platea y las veo que son muy fanáticas. No, yo creo que está bien, que está bien que sea esa igualdad y también es la parte también en el fútbol femenino, que también se está proyectando mucho. Esperemos que también se llegue a hacer como, no te digo a lo mejor, como el fútbol de primera, porque siempre estamos en un país un poco machista, ¿no? Pero yo creo que a la larga todo eso se va a lograr. Y después, bueno, esto es una pasión, Huracán es una pasión. Yo esto lo vivo desde muy chica, porque yo ya a los cuatro años mi padre me traía con mi madre a la cancha, así que te podés imaginar lo que uno siente. Y estar integrando esta comisión y colaborar con el club de sus amores es una felicidad. Estamos trabajando mucho en la inclusión, que las chicas hagan un deporte y no estén en la calle, que estudien, participamos en los tercer tiempos, les llevamos patis, helado, alfajores y que tengan un lindo rato juntas. Además, la subcomisión de la mujer es integrante de MAFUC y Deport Social, que ayuda mucho en la inclusión del fútbol femenino y ayuda mucho en los hogares y también nos dan donaciones, material didáctico para entregarle el Día del Niño. Como contó Tefi de Tobías, que es el primer bebé porteño, va todos los años del Día del Niño a la Quemita a festejar su día. Estamos con Noemí Sarmiento, que es una de las integrantes de la subcomisión de la mujer. ¡Las manos mágicas! ¿Por qué te dicen las manos mágicas y en qué te ocupás más? No, no, hago manualidades y son cosas que me gustan hacer. Por lo general, para los chicos, para los chicos de los hogares. Voy a los cotillones a buscar cosas para cuando festejamos los cumpleaños de los chicos y como me gustan hacer cosas, entonces por eso me llaman Mano Mágica. ¿Y cómo es formar parte de esta subcomisión? Es una gran responsabilidad y un gran privilegio. Ambas cosas, por igual. Porque, bueno, tenemos que estar. Somos un grupo que somos muy unidas y cada uno aporta lo que puede en el momento en que puede. Entonces tratamos de taparnos los agujeros como podamos. Bueno, ¿qué vemos? Hasta aquí el programa Huracán TV del día de hoy. Nosotros nos vamos a estar encontrando la semana que viene con lo que va a ser el postpartido de Huracán en su viaje a Mendoza. Godoy Cruz será el próximo rival. Huracán a esta altura y a los partidos que se jugaron hasta hoy día sábado está segundo la tabla. Así que, campañón del globo del equipo de Gustavo Alfaro. Nosotros nos vamos a encontrar la semana que viene. No te olvides de quedarte y seguir las redes oficiales de Huracán que en sus canales van a estar dándose la información diaria si querés saber del globo.